Consternados se encuentran residentes en la comunidad de La Guayiga, en Pedro Brandt, por el asesinato a manos de su pareja, de la dirigente comunitaria y política, Fátima Guzmán. Nuestra compañera María Alonso nos cuenta que Guzmán recibió varios disparos por parte de Humberto Busi mientras dormía junto a una de sus hijas. Hoy nos despertamos en la comunidad de La Guayiga, consternado. Humberto Busi, luego de asesinar a su esposa propinándole tres disparos, intentó quitarse la vida. El feminicidio ocurrió a las tres de la mañana en la residencia de la pareja. La víctima deja en orfandad a dos hijos procreados con el homicida de 15 y 17 años. Familiares de Humberto comentaron que hacía unos meses mostraba síntomas de depresión. Nunca hablaba, mi mamá le preguntó el domingo que qué le pasaba, que por qué estaba tan triste. Según allegados a Fátima, aseguran que todo aparentaba estar normal en la relación. Nadie se lo esperaba, estamos muy contentos. En todas las actividades políticas de la comunidad, ellos siempre estaban juntos. Se llevaban muy bien, no tenían, él nunca fue un hombre violento, nunca llegaron al límite de la violencia. La mujer gozaba de gran aprecio entre los lugareños, era dirigente del PLD y en las pasadas primarias se postuló como síndica. Muy buena persona, ella me ayudó mucho en los papeles de mi hijo. De su parte, Humberto, mejor conocido como El Galán, trabajaba en interior y policía y supuestamente era seguridad de un funcionario de gobierno. Los restos de Fátima serán sepultados en la ciudad de Santiago. María Alonso, CDN